Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi gomi dulce, gomi gomi nola Oleo gomi 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 nola Gomi 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 nola Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Olé Tres quesitos dulces Tres quesitos dulces Comi, 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 comi nola Comi, 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 comi nola Yo soy tu gominola Rosita comi, 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 comi nola Yo soy tu gominola Rosita comi, 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 comi nola Yo soy tu gominola Rosita comi, 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 comi nola Yo soy tu gominola Rosita comi, 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 comi nola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Así tú gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi gomi dulce gomi gomi nola Oleo gomi 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 nola Gomi 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 nola Gomi 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 nola Gracias. Gracias.